El 9 de marzo, como todos los años, las señoras de la Rueda Interna realizan este evento tan lindo que es una merienda en donde nos podemos reunir para festejar el Día Internacional de la Mujer pero a su vez con un fin benéfico que es de todos los años recaudar fondos porque tenemos nueve becados. No solamente los becados sino también uno va incorporando, juntando fondos porque también hemos hecho donaciones como 15 mil pesos bolsé, al club también de los señores también le hemos donado 20 mil pesos. Entonces todo eso hace a que las señoras las invitamos a que se lleguen y si no tenemos tarjetas nosotros para un evento que se hace todos los años que ya está instalado gracias a todas esas señoras que vienen trabajando año tras año. Siempre se cambian de presidentas pero sí es importante Sole que recordemos a todas esas señoras que fueron las que inauguraron como LALSE que ahora es Bolsé como conservatorio y que nosotros continuamos con esta meta y este cronograma tan lindo que realizaron aquellas señoras que nunca lo cortamos nosotros, ¿verdad Sole? Bien, ¿y dónde es el té, cuándo y el horario también? Bueno, es el 9 de marzo, este viernes a partir de las 18.21 horas vamos a ser muy puntuales, va a haber un espectáculo, un desfile de modas, este año incorporamos un desfile, va a haber una cantante que es celeste, va a haber una danza también y para que todas después podamos cerrar con un baile, ¿no? Todas juntas como el año pasado. Va a haber sorteos, una rifa para poder también recaudar. Así que bueno, es en la rocina, es enfrente del colegio de Lales y Carre. Así que ahí vamos a estar y bueno, esperamos contar con todos ustedes también y desde ya agradecernos, ¿cierto? Esta nota y esta invitación para todas aquellas señoras que todavía no saben que por ahí tienen tiempo de adquirir las tarjetas, ¿no? Mabel, ¿cómo trabaja la rueda interna? ¿Cómo se explica esto de las mujeres que trabajan muy a la par y con mucho trabajo durante todo el año en Rotary? Bueno, la rueda interna surgió. Antes eran los señores, los caballeros eran del Club Rotary y eran las esposas de los Rotarios las que fundaron la rueda interna de las señoras. Entonces ellas fueron adquiriendo, por ejemplo, propuestas, como ya te dije hace un momento, trajeron la alce e hicieron un cronograma de actividades, de las cuales en este momento ya hemos cumplido 60 años de la rueda interna. Después ya hay ruedistas, somos ruedistas, pero también hay ruedistas y rotarias, tienen doble membresía, que son rotarias y a la vez son ruedistas. Se viene trabajando, recaudando fondos, que ya lo expliqué, pero también cuando viene el Día del Niño, vamos y entregamos golosinas a los dos jardines maternales que hay de la municipalidad. Eso se viene haciendo hace muchos años y también a fin de año se entrega a los bolsones a los abuelos del hogar número 8. Y después hay proyectos, siempre hay unas señoras. Les invitamos también a las señoras que se quieren incorporar a la rueda, con todo gusto se pueden incorporar, se pueden comunicar conmigo. Bueno, hoy me tocó, yo estoy como presidenta, que fui nombrada el anteaño pasado, mi gestión finaliza porque es anual, finaliza en junio y después siempre porque se va rotando. Lo importante de todo esto es que todas las señoras van siendo presidentas, van tomando el cargo. Y eso está lindo en una institución y en algo tan lindo que es la rueda. Así que bueno, desde ya, gracias. Gracias.